Más lelísimo que ver la gran puñeta, camuflado en un cometa, llegamos a este planeta. Prisioneros de la claridad más pura, y que no es literatura, que hasta el sol viene a morir, comimos nuestra nave y cruzamos el universo, en la luna me descubre para escribirte algunos versos, que con una gana loca hoy cantamos para mí. Y venimos con ojitos hasta la nuca, ya que habrá muchos espeletos que nos mirarán con lupa. Y en el espacio, y en el espacio, las estrellitas se ven, más cerquita cada vez, para acariciar tu cielo y adornarlo con destellos, pa' que no haya en todo el mundo un rinconcito más bello, y fue el levante, ahí quien me unrujo, y el que en el tiempo sopló en dos, la señal del balneario, y desde que aterrizamos yo lo tengo ya muy claro, que mi universo pa' toda la eternidad queda dividiendo en caído lo demás. Gracias.